Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 4 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. Así es esta sección que les está encantando y que estoy trayendo semanalmente, recuerden que los capítulos anteriores los podrán tener en la descripción o en el comentario fijado porque ahí se los estaré dejando. Y es que este capítulo me llamó muchísimo la atención ya que las protagonistas del mismo son Aoi y Kanao, dos personajes que es muy interesante conocer más acerca de ellas, además de que nos dejan más en claro de cómo Tanjiro afectó en sus vidas. Así es, Tanjiro después de su aparición y de conocerlas causó un gran cambio en las chicas que en este capítulo se explora demasiado, es por eso que me encantó. Pero bueno, ahora sí comencemos directamente con la historia. La ubicación temporal de esta historia de la novela ligera es exactamente después del evento en el que el pilar del sonido trataba de llevarse a Aoi y a las chicas con el objetivo de hacerlas participar en una misión muy peligrosa, ya que él requería de algunas chicas para la misma. Pero a la llegada de Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, ellos se ofrecieron a acompañar al pilar del sonido en la misión y bueno, básicamente tomaron el lugar de Aoi y las demás chicas, llevándonos después de esto al Distrito Rojo. Pero bueno, como dije, la historia se va a enfocar principalmente en Aoi y Kanao. Comenzamos la historia mostrándonos el punto de vista de Aoi respecto a Kanao, diciendo que desde un principio no se llevaron bien, a pesar de que Kanao nunca la había ofendido, ya que Kanao Tsujuri era una niña marioneta. Ella no respondía, no hacía nada por sí mismo, además de tener una sonrisa hueca, tomando decisiones siempre mediante una moneda, sin poder realizar alguna acción por su propia cuenta, algo que simplemente desesperaba Aoi. Incluso, aunque Aoi era mayor a Kanao, ella tenía un rango superior debido a su talento para cazar demonios, ya que por este mismo motivo fue elegida como Sukugo, el cual es el puesto de la heredera del título del pilar. Mientras tanto, Aoi se consideraba a sí misma como basura humana, que simplemente tuvo suerte de sobrevivir a la selección final, así es, es por eso que Aoi sí es considerada una cazadora de demonios, aunque como ella misma lo menciona no tiene cualidades para enfrentarlo, simplemente por pura suerte logró sobrevivir el examen final. Ya que ella no tenía ninguna experiencia en batalla y simplemente le permitieron vivir en la finca mariposa gracias a la benevolencia de Shinobu, con el objetivo de que Aoi se encargara simplemente de cuidar a los miembros del escuadrón que quedaban heridos y también para ayudar con la rehabilitación de todas estas personas. Preguntándose si había algún valor para un miembro de los cazadores de demonios que realmente no podía cazar demonios, pero obviamente la respuesta era muy lógica, ya que alguien que no puede cazar demonios simplemente no tenía ningún valor. Hasta que apareció alguien que hizo que Aoi cambiara de opinión, diciéndole la frase ya eres parte de mí porque me ayudaste, Aoi San llevaré tus emociones a la batalla conmigo. Mientras esa persona decía esas palabras no mostró ningún signo de burla e incluso mostró una sonrisa de sol al mismo tiempo, así que gracias a eso también quería trabajar duro y darlo todo dentro de sus capacidades. Pero bueno ya entrando en parte de la historia, después de la situación con el pilar del sonido, Aoi quedó gravemente afectada por todo lo que había ocurrido ya que estuvo a punto de ser llevada a una misión extremadamente peligrosa, dejando a la chica muy preocupada por toda esta situación. Al darse cuenta de todo esto, Shinobu envió a Aoi y a Kanao a comprar algunas hierbas y en general cosas para el tratamiento de los cazadores de demonios, aunque no mencionó nada sobre el incidente con el pilar del sonido. Se nos comenta que Aoi se sentía muy rara con Kanao ya que ella jamás había expresado nada, pero aún así quería darle las gracias por lo que sucedió con el pilar del sonido. Así es en ese mismo evento, cuando el pilar del sonido trataba de llevarse a Aoi y las chicas, Kanao sin necesidad de lanzar una moneda se arrojó con todo para tratar de detener al mismísimo pilar, sin tomar en cuenta el rango de ese pilar o que realmente sus órdenes serían obedecerlo. Por lo cual Kanao había seguido su corazón con el objetivo de proteger a sus compañeras. Y esta es la razón de que Aoi tratara de agradecerle a Kanao aunque sin mucho resultado debido a que ambas chicas no se llevaban tan bien. Shinobu les mencionó que el motivo para comprar todo esto es que cuando Tanjiro y los demás terminaran la misión regresarían a la finca mariposa y es por eso que tenían que estar listas para atenderlos en caso de su llegada. Aoi se encontraba pensativa esperando que la misión asignada no fuera tan complicada, pero al ser acompañados por un pilar estaba claro que la misión era muy peligrosa y efectivamente estaba en lo cierto. También nos comenta que después de la misión del tren infinito claramente el cuerpo y las mentes de Tanjiro y los demás estaban traumatizadas, lo cual provocó que se rompieran tanto que no podían soportar ni mirarlos. Además que también esta vez se sentían responsables ya que en teoría la misión era para las chicas y no para ellos. Sintiéndose inútil Aoi nuevamente, continuando con la encomienda de Shinobu, Kanao y Aoi llegaron a la botica donde Shinobu acostumbraba comprar las diferentes hierbas que usaban para el tratamiento de los cazadores. Mientras Kanao se quedaba en silencio, Aoi se encargaba de seleccionar las hierbas y todos los materiales correspondientes. Una vez terminó y era hora de pagar, Aoi se percató de que había olvidado el bolso donde llevaba el dinero, así es como cualquiera nos ha pasado alguna vez. Por lo que se avergonzó por completo comentándole la situación a Kanao. Lamentablemente Kanao solo pensaba que iba a acompañarla, por lo que tampoco llevaba su bolso y únicamente tenía la moneda que siempre usaba para lanzarla y decidir cualquier situación. Pero claramente esta moneda era muy importante para la misma Kanao, por lo cual jamás la entregaría y también Aoi sabía esto, a lo cual sonrió por la situación. Entonces Aoi pensó que la única situación que podría ayudarles es pedir un crédito al señor de la tienda, con la promesa de pagar posteriormente. Lamentablemente el encargado de la tienda no accedió a esto, ya que dijo que esto era un negocio y la verdad es que no podía tomar la decisión de darles un crédito. Además de cuestionar a las chicas sobre qué se dedicaba su organización, ya que para la gente común el cuerpo de cazadores de demonios eran desconocidos y ni siquiera estaban afiliados al gobierno. Por lo cual entre comillas esto era un secreto, lo que hizo que Aoi no supiera qué responder a esta pregunta del encargado. Entonces el encargado pensó que lo más probable era que se dedicaran a alguna actividad vergonzosa, ya que todas las chicas que iban a comprar de la finca mariposa eran mujeres y muy hermosas. Desde cierta forma era bastante factible pensar esto, pero aún así Aoi se molestó muchísimo y se retiró de la tienda. Aunque rápidamente después de salir comenzó a arrepentirse por lo que había hecho, ya que realmente necesitaban todas estas hierbas y materiales, preguntándose que qué pasaría si Tanjiro y los demás llegaran y ellas no pudieran darles la atención adecuada, sintiéndose terrible ya que nuevamente ni siquiera podría cumplir con esta misión. Además también se disculpó con Kanao diciéndole que se había convertido en una completa carga, ya que además de no poder cazar demonios tampoco podía comprar suministros. Haciendo que la misma Aoi llegara al borde de las lágrimas, tratando de regresar a la tienda y arreglarlo de alguna manera. Pero en ese momento Kanao extendió su mano hacia la cabeza de Aoi sin mencionar ninguna palabra como la caracterizaba. Pero también la tomó de la mano y comenzó a jalar Aoi hacia otra dirección, aunque no se dirigían a la finca mariposa sino que a otro lugar que Aoi desconocía. Siguieron caminando hasta llegar a un lugar donde se encontraron con una multitud, donde al parecer se estaba realizando un concurso de comida, encontrándose con una anciana que las invitó a observar el espectáculo. Lograron ver como un luchador de sumo solo devoraba la comida, Aoi se preocupó un poco por la reacción de Kanao ya que sabía que ella tenía un origen de extrema pobreza, al grado de ser vendida por sus padres. Entonces lo más lógico es que esta situación no llegara a agradarle mucho a Kanao, ya que en esta competencia solo se comía por diversión y no por hambre, siendo un escenario terrible para su compañera. Por lo que en ese momento Aoi decidió llevarse a Kanao de ese lugar, pero antes de lograr ir se observó como el luchador de sumos se desplomó al suelo y comenzó a sacar espuma por la boca, ya que al parecer se estaba ahogando con la comida. Por lo tanto Aoi se aproximó rápidamente hacia el luchador de sumo y comenzó a inspeccionarlo, dándose cuenta que la situación no era tan simple y podría estar en riesgo la vida del luchador. Pensando que Shinobu podría encargarse rápidamente de este problema, pero en este momento solo se encontraba ella para atenderlo, aunque no estaba segura de poder con la responsabilidad de salvar una vida. Pero si ella no hacía nada, esa persona simplemente iba a morir. Por lo cual Aoi mostrándose completamente decidida, gritó que esa persona necesitaba tratamiento médico o su vida estaría en peligro, por lo que necesitaba que alguien buscara a un médico. A lo que un hombre rápidamente atendió al llamado y dijo que iría a buscar al doctor. Posteriormente Aoi solicitó a Kanao que le trajera algunos utensilios de la tienda más cercana para así darle tratamiento a este luchador de sumo. Pero entonces Aoi recordó que a Kanao no podía tomar decisiones instantáneas sin tirar su moneda. Entonces al voltear para decirle que tirara la moneda rápido, vio como Kanao ya se encontraba en la tienda solicitando los materiales. Lo que sorprendió a Aoi, ya que hasta el momento jamás habría podido tomar una decisión por su propia cuenta. Entonces de entre la multitud se escuchó un grito de un hombre que reclamaba sobre esta situación al decir que había apostado mucho dinero a ese luchador. Y lo que tenía no era nada grave, por lo que no tenían que armar un alboroto. Viendo claramente como su conducta estaba alterada por el alcohol. Al parecer el tipo había apostado con su amigo y no quería que el concurso terminara de esa manera. Aoi recalcó que el luchador necesitaba tratamiento o su vida estaría en peligro. Pero esto simplemente no le importó al otro tipo tratando de agarrar a Aoi. Pero esta rápidamente evitó el ataque y arrojó al hombre al suelo. Ya que a pesar de no ser una cazadora oficial Aoi soportaba entrenamientos infernales. Por lo que podía manejar a un simple hombre. Diciéndole al tipo que se alejara amenazando con romper uno de sus brazos si es que regresaba. A lo cual el tipo sin pensarlo mucho simplemente se retiró de la escena. En ese momento Kanao regresó y Aoi se encargó de hacer lo posible para ayudar al luchador. Cuando el médico llegó afirmó que el luchador jamás habría sobrevivido sin la intervención de las dos chicas. A lo que la gente que aún estaba observando se emocionó por toda esta situación. Entonces la misma anciana que había invitado a las chicas en un principio. Que también era conocida del dueño de la licorería el que estaba organizando el concurso. Le dijo que fue muy importante la actuación de las dos chicas en esta situación. Y que debería de recompensarlas de alguna manera. Ya que si este tipo hubiera muerto habría sido un gran problema para el dueño del concurso. En ese caso el dueño de la licorería dijo que tenía toda la razón. Y decidió agradecer a las chicas con un barril de alcohol y una enorme bolsa de arroz. Gracias a esto podrían vender el arroz. Y así comprar las hierbas que necesitaban por lo que aceptaron los regalos. El alcohol si se lo iban a quedar porque si lo necesitaban para curar diferentes heridas. Ambas chicas comenzaron a caminar con sus respectivas cargas. Pero Aoi quería agradecer a Kanao el haber respondido tan rápidamente a su solicitud. Ya que esto ayudó a salvarle la vida a aquel hombre. Pero antes de que Aoi pudiera decir algo. Escucharon el grito de dos personas. Se trataba de una pareja que estaba discutiendo de una forma muy violenta. Ya que la mujer incluso sostenía un cuchillo. Por lo que Aoi intervino y trató de calmarnos para saber que estaba ocurriendo. La esposa reveló que el hombre había gastado todas sus ganancias en juegos de azar. Y lo había perdido todo. Por lo que en este momento no tenían ni ahorros ni comida. Lo que significaba que morirían de hambre. En ese momento el hombre comenzó a disculparse por todo lo que había hecho. Y también apareció un chico junto a su hermana saliendo de la misma casa que el matrimonio. Prometiéndole a su madre que cuando fuera un poco más grande trabajaría muy duro. Para que ella y sus hermanos no pasaran esta situación nuevamente. Lo que hizo que Aoi recordara a cierto chico cazador de demonios. Que también tenía una hermana. Bueno ya ustedes sabrán quién es. Y voltear a ver a Kanao quien rápidamente comprendió las intenciones de Aoi. Dejándoles el saco de arroz. Diciendo que probablemente este arroz podría ayudarles a sobrevivir por algún tiempo. Aunque hicieron prometer al hombre que no usaría nuevamente esto para las apuestas. A lo que el hombre lleno de gratitud dijo que ahora haría lo necesario para que a su familia no le faltara nada. Cuando las dos chicas estaban retirando la señora les preguntó por qué razón hacían esto. A lo que Aoi no estaba segura de cómo contestar. Pero en ese momento apareció el mismo chico agradeciendo junto a su hermana todo lo que habían hecho. Y les dio un regilete que es este juguete que tendrán aquí. El cual el chico al parecer se dedicaba a vender. Aoi no sabía si era correcto aceptarlas ya que este juguete le serviría para obtener más dinero posteriormente si lo vendían. Pero Kanao sin dudar ni un segundo la recibió agradeciéndole al pequeño y mostrándose muy feliz. Lo que sorprendió Aoi es que Kanao no lanzó su moneda para tomar esa decisión. Nuevamente al parecer la tomó por su propia cuenta. Mientras el niño se alejaba feliz Aoi le preguntó a Kanao por qué motivo había aceptado el regalo tan tranquilamente y sin lanzar la moneda. A lo que Kanao respondió que esa fue la mayor muestra de sinceridad de ese niño y si no lo tomaban este estaría muy triste. Aoi comprendió el significado que tenía para ese niño agradecer de alguna forma lo que ellas habían hecho. Y lo importante que fue recibir el regalo del niño por lo que se sintió apenada por la situación. Aoi continuó siguiendo a Kanao quien la llevaba a algún lugar desconocido ya que no se dirigían a la finca mariposa. Hasta que finalmente llegaron a una casa de té en donde Kanao preguntó por Mitsuri y así es la pilar del amor. Pero le comentaron que no se encontraba en ese momento por lo que Kanao se decepcionó mucho por la situación. Entonces Aoi pensó que claramente el objetivo de Kanao era pedirle prestado dinero a Mitsuri. Ya que ella era muy cercana a Shinobu pero como el plan no funcionó Kanao estaba decepcionada por no haber podido ayudar a Aoi. Al darse cuenta de esta situación Aoi comenzó a derramar lágrimas. Diciéndole a Kanao que le había ayudado mucho agradeciéndole finalmente a Kanao por todo lo que había hecho desde aquella situación con el pilar del sonido. En ese momento Kanao un poco apenada también respondió que si ella estuviera sola jamás habría podido hacer todo lo que hizo. Y esto simplemente fue gracias a Aoi. En ese momento Aoi un poco confusa le preguntó a Kanao como era posible para ella tomar decisiones sin tirar la moneda. Ya que durante años había permanecido con esta misma situación. A lo que Kanao respondió que todo fue gracias a Tanjiro. Entonces Aoi entendió rápidamente la situación y se sorprendió del cambio que Tanjiro había logrado en Kanao. Además también se sintió un poco decepcionada al saber que Tanjiro no solo era amable con ella. Sino que en general la actitud de Tanjiro era amable con el mundo. Aún así ella estaba muy feliz ya que finalmente podía comprender los sentimientos de Kanao. Así es esto nos podría indicar que tal vez Aoi llegó a despertar ciertos sentimientos por Tanjiro pero simplemente se contuvo. Bueno en ese momento el dueño del café llegó y les ofreció unos bocadillos. Aunque Aoi aclaró rápidamente que no llevaban dinero. Pero el dueño les dijo que ellas no debían pagar ya que Mitsuri salvó la vida de su hija al ser atacada de un demonio. Por lo cual todos aquellos que arriesguen su vida son bienvenidos en su café diciendo que ese trabajo no era nada fácil. Aoi estuvo a punto de decir que al no enfrentar a demonios no se lo merecía. Pero en ese momento ella cambió su manera de pensar diciendo que formaba parte de los cazadores de demonios. Y debía estar feliz por el reconocimiento que le dan a una de sus compañeras. Aceptando el regalo del dueño del té. Posteriormente decidieron regresar a la finca mariposa justo antes del atardecer. Pensando que al no poder comprar las hierbas tendrían que regresar al día siguiente. Además de disculparse con Shinobu por esta situación. Pero mientras caminaban a las afueras de la ciudad vieron como alguien corría hacia ellas. Para descubrir que se trataba del boticario el cual les pidió que lo esperaran. Y finalmente sacó una bolsa con las hierbas que Aoi había solicitado. Además de decir que podrían pagarlas cuando quieran. Para revelarse finalmente que la anciana que se encontraron en el concurso de comida era realmente la madre del boticario. Por lo que al enterarse de lo que había pasado y que las chicas se habían ido sin nada. Rápidamente envió a su hijo a buscarlas para entregarles todo lo que habían solicitado. Además de estar muy apenado. Al parecer ya le tenía un enorme miedo a su madre. Después de toda esta situación Aoi le platicó todo lo ocurrido a Shinobu. Quien mostró una sonrisa. Además de preguntar si había logrado decirle lo que quería a Kanao. Sorprendiendo a Aoi. Ya que al parecer Shinobu sabía que Aoi necesitaba expresar lo que sentía a Kanao. Pero no había tenido el momento. Es por eso que Shinobu decidió enviar a ambas chicas a comprar para que tuvieran la oportunidad de platicar juntas. Terminando con una frase de Shinobu. Diciendo que Aoi, Kanao, Kiyo, Sumi y Naho son sus importantes subordinados. Pero sobre todo su preciosa familia. Haciendo que Aoi al escuchar esas palabras se sintiera muy feliz por todo lo que había ocurrido. Y comenzara a preparar todos los materiales que compró para que estuvieran listos. En el momento que Tanjiro y los demás llegaran. Haciendo que Aoi por primera vez en mucho tiempo no se sintiera como una chica que tuvo suerte en la selección final. Sino como un verdadero miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Preguntándose si sería capaz de seguir viviendo con orgullo en el futuro. A lo cual escuchó la respuesta de alguien diciéndole estarás bien. Esta voz podría ser de Tanjiro. Pero también de la misma Shinobu o Kanao. La cuestión es que ella estaba recordando a las personas que la motivaban. Dándose cuenta de lo importante que en este momento Kanao era para ella. Para terminar toda esta situación con la solicitud de un cazador que estaba herido. El cual necesitaba que le ajustaran las vendas. Haciendo que Aoi se reportara rápidamente al llamado. Para continuar haciendo su trabajo en el cuerpo de cazadores de demonios. Y así concluyendo con esta historia. Y bueno como dije así es como termina el capítulo de esta ocasión. La verdad es que me encantó el episodio. Nos muestra parte de los sentimientos de Aoi. Y la misma Kanao. Y como ella evolucionó para tomar sus propias decisiones. Además de también como se eliminó el conflicto interno. Que Aoi siempre había tenido mostrándose débil. Pero bueno espero les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo los próximos episodios. Y ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós.